Me gusta tu piel de caracola Los brazos cuando bailas, el gesto de tu cara, los montes de tu seno y tu respiración Y me gusta tu cuerpo y tu perfil, me gusta tu cintura y el aire de tu andar Y me gusta tu forma de reír y por eso hay algo más, te quiero para mí Baila ahora, baila ahora Tu cuerpo es una barca que nunca navegó Baila ahora, baila ahora Tu pelo son las velas y el busto su timor Y te falta el timonel que se embarque en tu cadena Deja, deja, déjame, déjame, déjame que sea yo Te duele la piel de ser bonita, te duelen las miradas y tienes en la boca un río de bondad Tu alma, espejo de tu cara, como una llamarada, aumenta claramente tu personalidad Y por eso te quiero para mí y darte mi cariño que nunca lo estrené Y llenarte de amor tu castidad, sintiendo cada vez mayor felicidad Baila ahora, baila ahora Baila ahora, baila ahora Tu cuerpo es una barca que nunca navegó Baila ahora, baila ahora Tu pelo son las velas y el busto su timor Y te falta el timonel que se embarque en tu querer Deja, deja, déjame, 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 déjame que sea yo Que sea yo, 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 que sea yo ¡Gracias por ver el video!